Con esas agotas verdes y esa boca tan linda Me engañaste muchas veces Me dijiste que tú estabas en casa de la vecina Pero yo me di de cuenta Que tú andabas bien metida en otra tremenda fiesta Olvídate de mi negra A las seis de la mañana a esta casa no entras más que vas No puedo más, contigo no puedo más No me vengas con embuste que ya no me engañas más Echa pa' allá No puedo más, contigo no puedo más ¡No! Contigo no puedo más Oye, mundo es mentirosa Contigo no puedo más Yo voy a decirte esta cosa Contigo no puedo más Que naciste sin corazón en el pecho Contigo no puedo más Contigo no puedo más Me dijiste que estabas en casa de la vecina Contigo no puedo más Ay, con ese cuento no me engañe otra vez Contigo no puedo más Que esta pa' allá en munkera Contigo no puedo más Contigo no puedo más No quiero, pero que no quiero, pero que no quiero, no quiero nada Contigo no puedo más Aún se aguantó no una más Porada ¡Díselo, papiro! ¡Ataja! ¡Ataja! Si puedes, si no puedes, a parme. ¡Ataja! 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 Y vuelvo y te digo que atague tu mentira Porque no somos tan verdes Y esta boquina provocadora Que caiga, pero que caiga, pero que caiga, pero que caiga Que caiga, pero que caiga los ojos Oye, por eso no quiero contigo nada ¡Hora!